¡Hey! ¿Qué pasa Dino Rankers? Hoy estoy con un súper buen amigo, muy bien acompañado. Vamos a hablar de cómo escalar una agencia a lo bestia. Él tiene una de las agencias de SEO más grandes en la habla hispana. Y también tengo la suerte de que lo he conseguido engañar ya dos veces con esta para que sea profesor en el Master Dino Rank. La primera y esta también, no sé cómo lo he hecho, pero bueno, luego te invito a escenar. Encantado Jesús, de charlar de SEO y de negocio sobre todo. Pues sí, gracias Dino, el placer es mío. Perfecto tío, pues quiero preguntarte un poco lo que mucha gente se pregunta que ya está en el mundo de dar servicios como SEO. Porque yo sé que tú habrás pivotado mucho más al mundo inmobiliario, pero esto lo has podido hacer, como comentábamos antes, en el ascensor de tu casa. Porque has conseguido delegar muy bien una agencia tan grande como es Neo. Pero creo que es como el final del camino, ¿no? Primero construir una agencia tan grande con tantos clientes y luego ser capaz de delegarla para que te quite muy poco tiempo, creo que es una gesta que es el equivalente a pasarse el monstruo final del juego. ¿Cómo se hace eso desde el comienzo? ¿Cómo es tu transición inicial? Desde que empiezas a dar servicios hasta que empiezas a contratar, ¿cómo vas creciendo? ¿Cuáles han sido tus tips? Bueno, hay muchos tips, la verdad, y profundizaremos más en el máster, pero digamos que hay distintos hitos según la escala de facturación en la que estés y distintas barreras que tienes que romper según vas escalando. Entonces, la cuestión es saber identificar bien en qué nivel de escala estás para romper y pasar al siguiente. Sobre todo, en las primeras etapas es mucho aprender a vender porque la gente suele pecar, es haber mucho deseo, pero si no sabes vender y vender más caro, pues acabas quedándote estancado y no avanzas todo lo rápido que deberías avanzar. Eso en las escalas más tempranas, yo lo hice así, hice SEO para las primeras captaciones de clientes y luego según fui escalando, decidí meter más gasolina, mejorando mis sistemas de venta todavía más y aumentando los canales de captación de clientes todavía más, entre los cuales se incluía la publicidad, que es una parte indispensable a la hora de conseguir escalar todavía más rápido una empresa de servicios. Total, de hecho, Neo siempre has jugado mucho al ataque, que es una cosa que hemos hablado con el tiempo, has invertido mucho en public. Yo antes de conocerte a ti como persona, antes de que nos haciéramos amigos, yo ya veía siempre NeoTag para todas las palabras clave que eran como de inbound marketing, de marketing informativo, de qué es el marketing, qué es el SEO, pujabais para todas las keywords por Google AdWords, por Google Ads, siempre has jugado al ataque y me gusta que el destaque es eso, de que al comienzo es importante esa fase de venta, porque los SEOs, como tú también sabes, se centran en saber más SEO, es ese ego de yo soy mejor SEO que tú, yo consigo mejores rankings que tú, pero eso es el mindset de un consultor freelance, que puede estar bien si es alguien que lleva poquitos clientes, está a gusto en ese estadio, pero no de alguien que quiere evolucionar a empresario, que es al final el gerente de la agencia. Efectivamente. El problema de los grandes SEOs es que son demasiado grandes SEOs, con sus grandes egos, que no les permite evolucionar a la siguiente fase. Y se quedan estancados ahí por un motivo muy sencillo, porque no pasan de SEO a SEO, que esto es algo que hemos hablado muchas veces. Tú dile a los ponentes de los eventos típicos a los que vas que dejen de salir de ponentes y de mostrar todo lo que saben y de salir a llenar su ego ahí, a ver si quieren o no. La realidad es que se gana mucho más dinero de otras formas que no es aplicando el SEO tú directamente, sobre todo porque cuando escalas una agencia es imposible que tú dirijas el SEO de la agencia. Para poder escalarla necesitas saber gestionar un negocio. Y cuanto más aprendes de gestión de negocios, más vas dejando de aprender de SEO, porque no es lo que requiere ese punto en el que estás. Entonces, pues sí, primero empiezas como SEO, SEO freelance, puedes añadir más servicios dándolos tú o si no subcontratándolos para aumentar los servicios que prestas al cliente y que no se vaya con otras agencias. En mi caso lo hice así. Y los hacía yo. Yo he hecho desde páginas web hasta Google Ads, hasta redes sociales, contenidos, todo. Y el community manager. Yo he hecho de todo, de todo. Y una vez pasas por ahí, empiezas a contratar gente y en ese proceso de contratación pasas de ser SEO a director SEO. Ahí todavía, o director en general de los distintos departamentos, todavía necesitas seguir teniendo conocimiento. Pero llega un punto en que... Claro, llega un punto en que si ya tienes más empleados, deja de tener sentido que tú sigas aprendiendo SEO, porque si no, no vas a aprender de gestión de negocio. No vas a aprender cómo aumentar las ventas. No vas a aprender ciertas habilidades que son necesarias para pasar de nivel de facturación. Si no desbloqueas eso, no pasas al siguiente nivel. Total. Entonces esos niveles es lo que a mí me gustaría enseñar a la gente para que tengan clara la mentalidad que tienen que tener. los pasos que tienen que dar, las dificultades que se van a encontrar, cómo realizar ese camino lo más rápido posible y qué errores cometí yo que pueden saltarse si quieren avanzar más rápido en ese camino. Si es su camino, pues probablemente sea la clase más importante que tengan que ver, no porque esté yo, sino porque pues si quieres tener un equipo, lo aprendes o vas a sufrir. Porque créeme que hay que hay una cantidad de leches por el camino que si no te las dicen, oye, te vas a caer, tú estás convencido y vas corriendo contra la parte. Y te digo, vas corriendo porque yo he ido corriendo. Entonces, pues, entiéndeme. Brutal. Lo dije el año pasado cuando hicimos el directo de venta, cuando hiciste tu intervención, lo estuvimos pichardando y lo vuelvo a decir ahora. Y lo pienso de corazón. O sea, totalmente, creo que solo macho con la clase que vas a hacer tú y no es porque seas mi amigo, pero creo que solo con la intervención ya todo el máster o una parte muy grande del máster está pagado porque la experiencia de cómo escalar un negocio como consultor SEO, por un lado, es una cosa que otros másters no enseñan. Porque otros másters normalmente son agencias que te enseñan las técnicas del SEO, el SEO técnico, para luego contratarte y que tú trabajes en agencia. Pero no te enseñan la parte de negocio. Y por otro lado, que te la enseñe, no un cualquiera, sino el SEO de Neotag, alguien que ha levantado una agencia de más de 50 empleados en Colombia, en España, ¿qué valor tiene eso? Me parece brutal a nivel de mindset, de tus errores, tus aciertos y me parece súper killer. Otra cosa que quería preguntarte también, que creo que es un superpoder que tú has tenido para crecer en Neotag, que creo que marcó mucho la diferencia que los SEOs no saben hacer. Atentos, SEOs, por favor, que me estáis viendo si queréis ganar dinero porque de verdad, creo que es un talento. Es el tema funnel, tío. Aquí yo no me voy a algo tan etéreo como el mindset, la mentalidad, que es imprescindible, pero yo sé que hay mucha gente que le cuesta verle el valor, lo ve en algo etéreo. Ok, algo súper pragmático, putos emails. ¿Vale? Y de hecho, hago una introducción y ahora te dejo porque la gente tiene que saberlo. Antes yo estaba con Jesús en su sofá, que estábamos charlando, cuando he venido a verle, que estoy aquí grabando y en su casa. Y me has dado una masterclass que me ha puesto a grabar con el móvil, cabrón, buenísima, de tema de venta por funnel. Y es curioso porque nosotros normalmente somos buenos también vendiendo por funnel, ¿no? Tenemos un montón de automatizaciones, a Gatis Campaign y hacemos un montón de historias. Pero lo que tú has ido aprendiendo con el tiempo de vender por funnel es brutal, de entender en qué punto está el usuario, su psicología para mandar un email, otro email. Tú ya en NeoAttack ya aplicabas el sistema de captar tráfico por ads y por SEO, meterlos en embudos y el método CMI. Y eso te hizo ganar mucha pasta. Cuéntanos si tienes un poco, ¿cómo fue eso? Pues tengo que decir que los funneles que yo he utilizado en NeoAttack no son tan complejos como los que estoy utilizando ahora. El nivel que estamos usando ahora es como, no sé, nivel, Dios, es una cosa... Es muy freaky. Es muy freaky, es muy freaky. O sea, es muy freaky porque hasta yo mismo lo veo y digo, joder, macho, ¿cómo puede ser que nos estemos complicando tanto la vida? Pero es que para dedicar, no sé, 14 horas todos los días durante... Solo llevo 5 semanas, pero imagínate 14 horas si no es viendo formaciones, es investigando otros funnels para hacking, según. Y aplicando y cambiando y aplicando y cambiando y mejorando, improvisando, inventándonos cosas. Nos hemos inventado cosas que no las he visto en ningún lado. Tengo buena gente a mi lado con muchos conocimientos que eso siempre es importante. Y en ATT&CK hemos hecho funnels menos complejos, pero por supuesto necesarios. Claro, por supuesto necesarios porque al final necesitas ese proceso y cuando entiendes cómo funciona la mentalidad de una persona y cuando entiendes cómo funciona el email marketing, yo nunca le he dado la importancia del email marketing hasta hace muy pocos años, pero es que es tremendo el nivel de impacto que puede llegar a tener a la hora de vender cualquier tipo de producto. Cuando digo cualquier tipo de producto es que yo lanzo unos emails en siete días y me vendo 100.000 euros sin despeinarme. Eso si no lo sabes, joder, y yo nunca lo valoraba, mira que yo escuchaba a un montón de personas decir, tenía que haber empezado la lista antes, tenía que haber empezado la lista antes. Un clásico esa frase. ¡Oye tío! Y yo nada más que escucharlo y escucharlo y pensaba ¡Buah! Son unos exagerados. Yo con mi SEO ahí emocionado, luego con mi Google Ads y yo pensaba ¡Quime el chaval! Si yo aquí esto le meto a la máquina del dinero. Bueno, pues la máquina del dinero de la publicidad funciona mejor con emails porque la publicidad se rentabiliza mucho más. Entonces, podemos hablar un poquito también de embudos, podemos hablar también de qué podéis hacer en ese sentido. Os puedo dar tres o cuatro tips que van a multiplicar los ingresos que vais a generar de forma abismal. ¡Qué bueno! No debería, pero lo voy a hacer. Es verdad que en Neo el funnel CMI era más sencillo, pero yo recuerdo que en su día me lo contaste en la OFI y ya era eficaz. No sé si quieres dar alguna pincelada, aunque sea superficial, de cómo funcionabais, porque ofrecíais servicios, ¿verdad? Tratabais gente por tu landing page, no sé si quieres contarnos un poco de forma básica cómo eran vuestros embudos o cualquier cosa que quieras comentar. Sobre todo, un embudo sencillo en el que la persona pasa por unas poquitas fases en la que llegas a una landing, ves una serie de cuestiones que te hace hacer un clic y si no haces el clic entras a una pequeña automatización y a unos emails diarios. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Pues el tema es que una gran parte de las personas que vienen por publicidad van a entrar y a comprar, pero una gran parte no va a comprar. Y sí, puede ser que hayas mucho contenido y tengas mucho tráfico y esa persona te acaba encontrando algún día, pero si no, pues la has perdido. Entonces, de ahí el conseguir que entren a una serie de automatizaciones que, pues si tienes un CRM no es complicado de hacer. Por supuesto, luego hay que aprender de email marketing. Y también, un poquito de, sí, un poquito, pero tampoco es complicado para hacer unas cosas básicas y si no, pues compráis una formación de este tipo. No os voy a recomendar la mía porque pues estaría feo, pero buscar con la que sea y ya está. Y con que encontréis una formación que veáis que os da unas plantillas y unos tips básicos, pues por lo menos ahí tenéis que empezar y no os compliqueis la vida. Pero bueno, cuando hacéis el Funnel CMI, tío, ¿hacíais llamada al final del proceso de Funnel? ¿Hacíais llamada para cerrar el cliente o no? ¿O era todo la venda por email? No, nosotros intentábamos siempre que acabase en una llamada del cliente o en un contacto con un correo para cerrar una reunión. Claro. Es más, os puedo explicar en esa clase también cómo es el proceso de venta nuestro para conseguir aumentar porque nosotros hubo un año que yo me centré en formarme mucho en venta. Me encantan las ventas, pero ese año pues me friqué demasiado. Sí, sí. Y se multiplicaron los cierres. Aumentamos el ticket muchísimo y aumentamos el porcentaje de cierre, que hacer las dos cosas a la vez es casi, pues no sé, misión imposible, ¿no? Entonces, eso fue un hito. Podemos explicar también esa parte de cómo es exactamente la psicología que se utiliza para hacer un cierre en el que se venda más. Qué chulo. Muy bueno. Vale, otra cosa que también te quería preguntar sobre este proceso es, claro, tú fuiste viviendo una transición, ¿no? También a nivel de desarrollo personal. Es decir, cualquier persona que empieza como un emprendedor pequeño va creciendo, tiene que ir creciendo él con la empresa de algún modo. En tu caso, esto fue innato, lo aprendiste. Yo sé que tú eres mucho de leer libros también, de desarrollo personal. A mí me has recomendado un montón de libros cuando estábamos en la ofiante también. ¿Cómo recomiendas a la gente que quiera escalar también, que quiera pasar de ser un consultor SEO freelance a tener una agencia a trabajar en sí mismo en sus otras soft skills que le ayudarán a ser empresario? Porque mucha gente dice, vale, ok, pasar de SEO a SEO, si el concepto suena muy bien, pero ¿cómo se hace eso como tal? ¿Cómo yo mejoro como gestor de personas, como alguien que sabe fichar talento, alguien disciplinado, etcétera? Vale. Lo primero que les diría es que necesites entender cómo funciona la psicología del ser humano y para eso yo os recomendaría un libro que es el principio de Peter que lo que dice es que todo el mundo crece hasta su máximo nivel de incompetencia. Es decir, que si tú como CEO no consigues que tu empresa crezca más es porque has llegado a tu máximo nivel de incompetencia. Es decir, eres un incompetente en tu puesto porque el puesto del CEO quiere decir que es la persona que se encarga de hacer crecer el negocio. Si tú no consigues que el negocio siga creciendo es que eres un incompetente en eso que estás haciendo. Bien, esto te pasa en todas las etapas de crecimiento de un negocio. ¡Damn! Y tú como persona exactamente igual. Si no consigues ganar más de 2.000 euros es que eres un incompetente para conseguir ganar el siguiente nivel. La cuestión es cómo desbloquear esas habilidades que te hacen pasar al siguiente. Lo importante es primero identificar qué habilidades son esas que vas a necesitar probablemente lo mejor que puedes hacer es pensar ¿qué necesitaría yo si estuviese facturando tanto más? Entonces piensas qué habilidades necesitarías y al hacer ese ejercicio de un año vista te ves a ti mismo necesitando ciertas habilidades y lo siguiente es bajarlas a tierra y ver cómo vas a trabajar esas habilidades. Puede ser conformación puede ser mentorías puede ser consultorías puede ser libros dependiendo de qué tipo de habilidad estemos tratando pues necesitarás trabajar unas cosas u otras entonces lo importante es hacer un trabajo primero de introspección para saber de qué estás cojo con respecto a lo que necesitas y segundo de pues constancia esfuerzo y foco para tener la consistencia en el tiempo para trabajar esas habilidades no dejarlas de lado y pues bueno sobre todo un análisis recurrente para saber cómo vas y si eso realmente está siendo como tú esperabas para saber identificar si realmente esta habilidad es la habilidad o es que te has metido la gamba y la habilidad no es la que tenías que estudiar claro que eso es otra también entre el elenco de opciones alternativas que tiene un emprendedor saber el siguiente paso es un talento muchas veces porque hay tantas opciones que se pueden hacer es un talento o es ser medio inteligente porque es tan fácil como contratar a una persona que ya haya pasado por ahí quien te lo diga claro por eso los mentores están muy manidos y se dicen muchos como un mentor un mentor ya pero es que es la realidad la mejor forma claro la mejor forma es que alguien te diga chico necesitas te veo flojo de esto esto y esto y a lo mejor te estás ahorrando un montón de tiempo de probar tú aprender cosas que realmente no tenías que estar aprendiendo que no son las cosas las teclas que había que tocar entonces pues sí pues yo recomendaría un mentor que te explique que te analice que te diga y a lo mejor no es necesario hacer una gran mentoría a lo mejor simplemente con un análisis pequeñito te vale depende de lo que quieras del punto en el que estés y de pues bueno hasta donde quieras llegar no cuanto más inviertas en ti pues probablemente más crezcas muy cierto es que no de tiempo y dinero son recursos intercambiables invierte dinero para que alguien que ya ha hecho el camino te enseñe siempre vas a acelerar o sea esto es una verdad que le he visto a muchos de mis alumnos también de hecho en mentoría seo que hacemos exactamente eso eso es lo que vendes eso es claro tú vendes tiempo tú vendes te voy a hacer llegar del punto A al punto B en un tiempo mucho más corto que si estuvieses tú solo que a saber el tiempo que tardas en hacerlo tú solo claro de hecho hay gente que ni siquiera aunque me está a tiempo lo consigue incluso por el tema del SEO ¿no? su propia dimensión vale tío vamos con la penúltima pregunta en este caso ya sería la última pregunta de lo que es captación captación de clientes otra cosa que yo sé que tú has hecho muy bien es acaparar las serves de Google con distintas marcas con distintos dominios cuéntanos un poco más sobre esta técnica porque ya me has llegado a contar ¿no? tiempo atrás situaciones curiosas donde el cliente si no se iba en ATT&CK se iba a otra agencia pero que también eras tú y si no se iba a otra que también eras tú y esto es muy interesante que te ha permitido también expandirte mucho más ¿no? nada simplemente son estrategias de optimización de leads pues si tú sabes que tú tienes una serie de clientes con unos tickets haces un downsell cuando no puedes hacer un downsell directo con tu propia marca porque no vendes servicios de bajo ticket pues o lo mandas a una marca distinta o pierdes el ticket directamente en este caso porque no existen productos inferiores con pues yo no te puedo ofrecer un consultor peor en la agencia lo que se ofrece es lo que se ofrece no hay distintas gamas de consultores entonces lo mandas a una agencia con una serie de consultores con menos experiencia en las que pueden tener precios más baratos que se ajusten más a ese tipo de cliente que a lo mejor no necesita tanta experiencia o cosas tan complicadas claro entonces simplemente es optimización de los recursos publicitarios del dinero pues si tú puedes optimizar al máximo los leads lo que se hace con los infoproductos de un downsell quitando cosas del producto pues aquí es más o menos lo mismo pero con distintas marcas bueno me encanta porque además tú lo ves súper obvio pero claro para dar contexto a la gente que no es una cosa que haga todo el mundo Jesús al final se refiere a crear varias marcas y efectivamente como él dice ir derivando los leads los prospectos los posibles clientes a unas marcas u otras según su capacidad adquisitiva por ejemplo Neatak ahora no lo sé cómo estáis pero en su día recuerdo que erais a partir de 1500 hacia arriba al mes como mínimo de fin mensual y si el cliente no me lo sé pero por ahí tiene aproximada claro si el cliente no tenía esa cantidad de recursos en vez de lo que haría otra agencia más tradicional si quieres no tan agresiva que fue tanto al ataque como Neatak que ya su propio nombre lo indica en vez de bajarle al cliente que es lo que hace el agente bueno mira no te puedo atender somos una cliente de boutique más chiquitita no no Neatak lo coge pero lo deriva a agencia x nombre.com que si coge ese precio efectivamente puedes derivarlo si tú no quieres montarte una estructura de este tipo a una submarca a un amigo tuyo que te pague por lead o que te pague un fee mensual por cada porcentaje claro atrás las formas son distintas pero la cuestión es que tú ya has pagado por esa persona que te ha llamado entonces cuanto más puedes aprovechar los recursos que te llegan pues mejor por supuesto si el precio es demasiado bajo y no tiene sentido pues que le jodan a la persona que te lo está queriendo comprar pero si tiene sentido para ti o realmente hay una gran cantidad de leads que se desperdician porque tienes un flujo de contactos muy grande como es nuestro caso pues llega a tener sentido el montar otras marcas así es te has sabido sacar pasta todo tío o sea creo que es un talento también el hecho de saber monetizar y bueno vamos ya con la última pregunta que va un poco relacionado con eso yo te conozco muy bien tengo esa suerte yo he aprendido muchísimo de ti a nivel de negocio en general creo que tu mente como la de algunos emprendedores de éxito grandes que yo conozco está programada para ganar para siempre ganar entonces de forma conceptual el resumen qué es lo que crees que te ha hecho así cuáles son las claves es decir hasta qué punto crees que tu mentalidad tiene un impacto en eso en todos tus resultados y cómo recomiendas a la gente en general que trabaje su mentalidad porque la gente va por la vida esto es así o sea hablando del común de los mortales con una mentalidad de mierda en muchos sentidos de lo que ha visto en el colegio en el instituto de lo que en su casa le ha contado que es cierto cómo has conseguido programar ese super cerebro que al final es la que te ha dado esa super vida que yo sé que tienes porque vamos yo la he vivido a veces contigo también pues la mentalidad te voy a decir que a partir de 5.000 euros al mes si quieres 10.000 es el 90% porque tú claro porque el problema es que la gente trabaja por dinero tú a partir de 10.000 euros al mes no trabajas por dinero yo esto lo he hablado un montón de veces con muchas personas y yo no trabajo por dinero porque yo no necesito dinero entonces ¿por qué trabajas? o tienes un objetivo superior por el que trabajes te haga motivarte estar cada día con ganas o si lo que haces es trabajar por dinero entonces va a llegar un punto en que no quieras trabajar y lo dejes por eso hay muchas personas que a mí me dicen en comentarios en anuncios de publicidad o en redes que si ganase tanto ¿qué por qué haces? que no estaría haciendo eso entonces mi respuesta a esas personas que nunca les respondo porque pues no lo van a entender es que por eso precisamente ellos nunca van a ganar lo que gano yo porque ellos piensan que yo trabajo por dinero yo no trabajo por dinero yo trabajo por superación personal porque me gusta porque consigo cosas que me hacen sentirme bien orgulloso feliz y me inspiran y me ayudan a ser mejor persona y crecer como persona y como profesional pero a mí no me llama el dinero por el dinero o sea el dinero es una cifra de cómo de bien estás en el partido de fútbol tú estás en un partido y cuántos goles has metido es el equivalente de cuánto dinero estás ganando simplemente pero el partido yo ya lo he ganado no necesito ese dinero el problema es que si no trabajas tu mentalidad en ese sentido te quedarás en cifras de entre 5 y 10 mil euros mensuales que es lo que necesita una persona para tener pues una vida en la que pueda viajar al lugar que quiera pueda vivir las experiencias que quiera pueda gastar el dinero en los caprichos más o menos que quiera comer fuera cuando quiera tener una persona en casa que le ayude toda la serie de cuestiones que hacen que tú tengas una vida cómoda sí pues prácticamente con todas las cosas que necesitas a partir de 10 mil euros al mes yo siempre lo digo que es como de grande tienes el coche el barco o el avión entonces no es cuestión de dinero y si no cambian su mentalidad no solamente en ese sentido sino muchos otros pues no pasan de 5 a 10 a 20 a 30 no van a cambiar es súper importante el cambio de mentalidad para esa evolución ya te digo que para mí el 90% es mentalidad porque si no cuando llegas a un cierto punto pues te aburres te cansas te rindes no sigues lo que sea total no es no es no es no es compatible no tiene super de acuerdo nosotros que el último año creo que estuvimos en torno al millón y medio que generamos entre DinoRank bueno todo el ecosistema de B30 no es por una necesidad de dinero como tal para vivir como tal eso más o menos lo tienes ya bien cubierto lógicamente hay una especie no sé cómo definirlo lo hemos hablado algunas veces o sea super obsesión de por deporte quiero hacerlo mejor o quiero superar mi competencia o quiero hacer un mejor producto o quiero llegar a más gente o quiero expandir esto porque creo en ello me divierte encima construirlo y todo lo que está detrás también ayuda mucho seguramente el ecosistema porque la gente dirá ¿cómo cambio mi mentalidad? foder o sea no le puedo dar un botón tú en orden pues si te ambientas con personas que ganan 2000 euros al mes y tú ganas 5 te vas a creer el rey del mambo que es lo que pasa y yo cuando me reúno con empresarios que ganan medio millón de euros mensual limpio para ellos pues a mí lo que me da es hambre de ganar más eso es porque lo veo y digo joder tío yo quiero llegar ahí porque sé que puedo y es un reto pero no es un reto porque vaya a ganar 500.000 y me vaya a gastar el dinero en yo que sé qué sabes no es irrelevante no tiene sentido no es por el dinero y esto pasa y te voy a poner un ejemplo bajándolo a la tierra si tú vas al gimnasio con un amigo vas a entrenar más duro que si vas solo sí por sí ¿por qué? pues porque está al lado el uno motiva al otro el otro al uno y si tú con la persona con la que estás es un tío que ni le gusta entrenar que está más fofo de la hostia que no tiene ganas de hacer nada y que lo que te va a decir es a los 15 minutos que te vayas pues escúchame ¿qué te va a pasar? que ganas ganas pocas pues esto pasa lo mismo con el dinero si tú estás al lado de una persona que todo el rato te incita a hacer cosas a probar a mejorar a seguir a aprender a cultivarte pues lo que harás será eso simplemente porque las personas no están desarrolladas claro porque te inspira te da ganas por eso a mí me gusta juntarme y me vais a ver si me seguís en redes sociales todo el rato con empresarios de súper éxito porque a mí eso me llena y aprendo un montón de ellos todo el rato y es que no hay nada mejor que juntarte con gente que sabe más que tú para seguir creciendo y es clave el problema es que cuanto más dinero ganas más difícil es encontrar a estas personas pero bueno por el tema de estadística y de pirámide claro lógicamente sí sí muy de acuerdo en la parte de que bueno pues eso la gente que está alrededor tuya te configura te configura cómo piensas tu mente tus objetivos te pica sanamente te motivas y es lo bonito también de que estemos mucho en este mundo de emprendedores tan conectados porque hay mucha gente que está muy dispuesta enseguida a compartir cuando tú estás dentro del juego eres social tienes un amigo que conoce un amigo en fin pues es un entorno muy dinámico que siempre nos mantiene motivados y hace que nunca te relajes porque además siempre hay algo mejor o alguien que hace algo mejor de cómo lo haces tú y por tu propio carácter competitivo de inercia tú ya quieres entrar en el juego es un juego es como un puto videojuego claro si es que es un juego cuando te lo tomas así lo que haces es disfrutar de lo que estabas haciendo yo estaba haciendo el puto embudo y estaba diciendo joder tío es que vamos a conseguir que esto suba de tanto va el porcentaje de cierre y no sé qué es que tal pues no sé a quién se lo contaba mi psicóloga que me dice que trabajo mucho y yo pero si es que disfruto tío estaba yo yéndome de de dónde era de Estonia a Finlandia en un ferry y algunos estaban jugando a los Angry Birds y yo estaba mirando los putos emails a ver cómo mejoraba el porcentaje de cierre ¿sabes? pues yo que sé qué quieres que te diga pero cuando disfrutas de eso te resulta como un juego te divierte y hace pues que acabes consiguiendo unos resultados mucho mejores y yo estoy seguro que una parte clave para conseguir un nivel de riqueza extremo es la obsesión no vas a ver a nadie en niveles de riqueza extremos sin obsesionarse siempre a nadie nadie es nadie nadie es fíjate cualquier deportista de élite a ver cuánto esfuerzo hacen cuántas veces entrenan cuánto tal así otra cosa es que tú lo quieras ver o que pienses que no que han llegado desde ahí de la noche a la mañana no, escucha las horas que hay detrás ojo y que sí que pueden tener algunos más o menos talento pero si echas la media de las personas de más éxito del mundo el denominador común es la obsesión obsesión positiva obsesión foco como quieras llamarlo pero bien y eso marca un antes y un después porque el número de las que echas vamos yo tengo un póster abajo en el gimnasio que dice que es de lo más que dice que trabajes cuántas horas dice a la semana trabaja muchas es un adicto el trabajo dice una sobrada de horas el caso es que como si echas las cuentas son como 12 o 14 horas al día una saldojaga y dice que claro que si trabajas 100 horas a lo mejor yo que sé no 100 porque no me salen los números pero vamos 80 horas a la semana que conseguirás en 4 meses lo que otros consiguen en un año entonces pues inevitablemente es eso si tú no eres más listo que nadie lo único que te queda es poner más tiempo claro o poner dinero para cortar ese tiempo pero en cualquier caso tienes que poner más de todo claro o eso eres súper dotado y si eres súper dotado y le pones más tiempo pues llegará más alto de todas el juego nunca te lo vas a pasar siempre hay un nivel siempre hay más siempre hay más alto característica de los emprendedores buenísimo pues nada más hemos llegado hasta aquí con esta charla con mi amigo Fusio Madurga deciros el lanzamiento del máster con el evento a partir del cual abriremos las inscripciones del máster será el 2 de octubre vale el 2 de octubre y nada más la gente que queráis inscribiros podréis aprender de gente como Jesús de su experiencia montando a New Attack cantidad de SEO brutal con toda la experiencia que he acumulado estos años y de muchos más profes con un talento brutal de hecho es una puta locura este año lo heavy que ha sido el talento que hemos sido capaces de juntar con gente como Fernando Macías CEO de Human Level gente como Álvaro Peña con SEO de Social Web la SEO de Vodafone el SEO de Mil Anuncios el propio Jesús una locura y bueno que os voy a decir yo que soy el padre de la criatura también vale pero nada más gracias Jesús tío por este rato y nada ahora nos vamos a cenar así que cortamos por aquí muchas gracias Gracias por ver el video